Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Cedric TV, sección de Gira con Cedric, mi nombre es Cedric. Bueno, si quieren saber a donde vamos, síganme. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llegamos amiguitos, díganme. Bueno, vamos a entrar amiguitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo están pasando? Bien, yo también lo estoy pasando bien. Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De sorpresa les voy a enseñar la cara del indio, ¡síganme! Y por último les tengo el Pozo de Jacinto. Bueno, espero que les haya buscado un gusto. Si les haya gustado el vídeo, recuerden suscribirse, darle like y comentar. Y dale a la campanita, y dale a la campanita. ¡Suscríbete al canal!